El mar está muy lejos de aquí, Miran. No podemos verlo si no vamos. ¿Cómo lo sabes? A lo mejor ocurre un milagro y el mar viene a ti. Miran, ¿estás bien? ¿Estás preocupada por mí? No pasa nada. Son solo un par de contratiempos de trabajo. No me ocultes nada de lo que estás haciendo para protegerme. Quiero compartir tu carga. Tú tranquilízate. No pasa nada. Como ahora estás conmigo. Todos los problemas me parecen pequeños. Contigo me he dado cuenta de que otra vida es posible. Ahora es el momento de vivirla. Tengo que irme a trabajar. No te preocupes por nada. Descansa, ¿vale? No te preocupes. Gracias por ver el video.